Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el Estado, el gobierno y sus instituciones deben ser en todo momento garante de la protección de los derechos humanos de todos y cada una de las personas. Todos ellos tienen la responsabilidad y la obligación de responder a las víctimas de violaciones causadas por una acción u omisión de sus órganos de gobierno o bien de sus funcionarios públicos mediante la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición de los hechos que les causaron agravios. En nuestro país, de acuerdo con lo mandatado por la Constitución Federal y las leyes federales y locales de las que ellas emanan en esta materia. Las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación de daño adecuada, integral y proporcional a la naturaleza del acto violatorio y de derecho vulnerado. Esta reparación del daño debe contemplar mediante una resolución judicial, una justa indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y medidas de no repetición. En México, desafortunadamente, esta responsabilidad del Estado, en algunos casos, no cumple plenamente y diversos son los factores que producen este flagelo en nuestro país. Lamentablemente, la Ciudad de México no es la excepción. Debemos recordar que en esta ciudad contamos con una concesión local que surge como la primera que tiene como su total razón de ser en los derechos humanos y en la proximidad de los mismos. Varias son las facultades que nuestra Carla Magda le otorga a la Comisión de Derechos Humanos, misma que a través de los años ha sido la institución a la que acuden las y los ciudadanos de manera inmediata cuando consideran que han sido víctimas de abusos o delitos por parte de las autoridades. Esta reforma que se propone es fundamental y muy necesaria debido a que precisamente en la Comisión de Derechos Humanos, el organismo que ha derivado de su experiencia, conocimiento y seguimiento de las presuntas violaciones presentadas por las y los ciudadanos podrán sugerir a las autoridades encargadas las medidas de reparación integral de los daños que desde su punto de vista y con su amplia experiencia en este tema son necesarias para la adecuada restitución de los derechos quebrantados a las víctimas. Este será un gran avance para que las víctimas de los delitos tengan más herramientas para lograr que los derechos que les fueron vulnerados les sean restablecidos de manera adecuada acompañados para ello del organismo que sin duda es el que se tiene y el que tiene la amplia experiencia en este tema. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento.